Primero que todo, vamos a formatear un Terno B1 Por un momentico, vamos a proceder a apagarlo Apagamos, aquí nos dice, desliza hacia arriba para reiniciar Y hacia abajo para apagar Le damos hacia abajo Esperamos 3 segundos, 4 segundos aproximadamente Presionamos Volumen arriba y la tecla de encendido Hasta que salga el Logo Eterno Ok, ahí sale el Logo Eterno Hasta ahí el Logo Eterno nos va a dar el Android Para poder entrar a la opción de Reboot Voy a hacer el Reset Presionamos Volumen menos Y la tecla de encendido Y luego presionamos Volumen más En este caso sería menos, encendido y más Menos, encendido y más Miren así, menos, encendido y más Y ahí nos manda al menú Normalmente no nos va a formatear aquí Aquí tampoco Tenemos que bajar hasta el último donde dice Morre Le damos ahí, encendido Y como pueden ver aquí está WIPI Data Abajo o arriba Tiene que ser arriba, abajo no, perdón Le damos ahí, encendido Luego le damos Yes Bajamos dice Yes Y listo Ya está el celular formateado Luego aquí lo que tenemos que hacer es reiniciarlo Y listo Queda todo arreglado Ya de ahí viene lo que es lo básico Si no tienen, si tiene cuenta de Google Pues estaré subiendo otro video para la cuenta de Google Muchas gracias Gracias